El hecho de violar a una mujer o a estas dos hijas parece ser un mal menor que la violación de un hombre. Y en este caso, un mal menor que la violación de la hospitalidad, uno de los valores culturales más importantes del Medio Oriente. El relato también menciona el rechazo de la plena integración del extranjero. En el texto está gur, pero en el diccionario es ger. Según el texto, el pueblo de Sodoma niega que el emigrante tenga algo que decir acerca de la moral de los sodomitas. En breve, esta historia de Sodoma y Gomorra reconoce la existencia de la homosexualidad. Sin embargo, no debemos considerar la homosexualidad como la conocemos hoy en día. En este texto, no se trata de personas que tienen una atracción fuerte o exclusiva hacia personas del mismo sexo. En este texto, la homosexualidad se limita a un comportamiento puntual. No se entiende como una pasión o un estado constituyente de la mente. El acto homosexual en este texto es un acto de violencia, de poder, de control y de humillación. En este texto, el anfitrión califica este acto como cometer un mal. El texto hace hincapié en la protección del extranjero porque es sin defensa y depende de la hospitalidad. El rechazo de la hospitalidad se expresa por la intención de realizar actos homosexuales sobre los dos visitantes. El segundo complejo, la amistad de Jonatán y David. El primer texto, no vamos a ver todo el texto, solamente las partes importantes. El primer texto, capítulo 18, 1 a 5, muestra palabras y gestos que expresan un apego profundo entre Jonatán y David. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y Guamú. Jonatán como asimilio. La frase, la primera parte de Jonatán, la primera parte de este texto, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Recuerda exactamente con los mismos términos el apego del alma de Jacob a la de su hijo Benjamín. Es la vida misma, la traducción alma, la traducción alma, que se encuentra en la vida no es adecuada. Es la vida misma, Nefesh, la persona misma de Jonatán que está ligada a la de David. En la segunda parte, se habla o se dice que lo amó Jonatán como a sí mismo. En 1 Samuel 19, es otro verbo que se utiliza para expresar el amor de Jonatán hacia David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos, para que mataran a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. El verbo Jafetz, a diferencia del término Ahab, implica una dimensión más física en la atracción de Jonatán a David. Este verbo Jafetz, se refiere al ámbito de la amistad y del erotismo. Sin embargo, el mismo término se utiliza en un sentido más general en 1 Samuel 18. En otras palabras, a partir del vocabulario Ahab y Jafetz, no se puede deducir que la relación entre los dos amigos sea homosexual. Hizo Jonatán un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Si en la primera parte, si aquí en el versículo 1, tenemos las palabras, aquí en la segunda parte, versículo 3, tenemos los gestos de Jonatán hacia David. Y estos gestos también señalan su profundo apego a David. Sin embargo, el gesto de Jonatán tiene una dimensión política y pertenece al marco del conleño, como indica la palabra hebrea Berit. Con el gesto de David, con el gesto de David, el manto y las armas a David, Jonatán transfiere su poder político a David. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. En este versículo hay algo interesante. Se usa este verbo pesarse en hebreo, nashak, pero no se usa en la forma básica del kol, pero del pie. Ahora, en las gramáticas hebreas hay mucha división, como entender este aspecto del verbo hebreo. Pero, el verbo nashak existe en el kol en la forma básica. Si el autor usa otro aspecto del verbo, tiene una cierta intención. Es posible que el autor quiere mostrar que la manera como es el besado muestra una cierta intensidad en el beso. Es difícil comparar este tipo de beso a otras culturas, y no voy a demostrarle estas cosas. Pero, tal vez, es un poco como los franceses besaron, que tienen mucha emoción para besar. Entonces, es como el beso francés. O, si ustedes conocen la película Volver, aquí también se muestra una intensidad fuerte de besar. Si no la conocen, miren la película y entienden mejor de esta relación. A primera vista, sería fácil concluir que los dos amigos que se aman tanto y se dan un beso, realizan un gesto erótico. En Cantar de los Cantares, capítulo 1 y 8, se utiliza el mismo verbo en un sentido erótico. En Cantar de los Cantares, capítulo 1 y capítulo 8, dice, Ah, si me besaras con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ah, si fueras tú un hermano mío, criado a los pechos de mi madre, cuando te hallaras fuera de la casa, te besaría y no me menospreciaría. Sin embargo, es importante examinar el contexto literario. Estamos en un contexto de despedida. Las condiciones llegaron a ser demasiado peligrosas para David, porque Sábal estaba resuelto a matarlo. Se conocen escenas similares en los dos testamentos. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, los líderes cristianos de la comunidad de Éfeso dan besos a Pablo, despidiéndose de él en Mileto. Y yo pienso, nadie va a decir que aquí hay un acto homosexual. En escenas de encuentro, como entre Moisés y Getro, o entre José y sus hermanos, se utiliza el mismo gesto con el mismo verbo. Esas escenas nos muestran que la escena de despedida entre Jonatán y David no tiene una connotación erótica obvia. Besar a alguien durante un encuentro es un gesto usual y habitual para gente que se siente cerca. Vamos al tercer texto, probablemente el más famoso, de esta amistad. Angustia tengo por ti y por la carne en la mano mío. Cuán dulce fuiste conmigo. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. No va a dar un comento en caso de lo que dice David. Con este texto estamos en un contexto de luto. Saul y Jonatán murieron en la batalla contra los amanecitas en Gilboa. El lamento de David en el capítulo 1 evoca su apego a Jonatán. Es la única vez que David expresa el sentimiento que le une a Jonatán. En los otros textos siempre es Jonatán que expresa su sentimiento hacia David. Y este es el único texto que escuchamos la voz de David. Dos palabras evocan la amistad profunda de David hacia Jonatán. Cuán dulce, Naham, fuiste conmigo y más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. La primera palabra, Naham o Nahem en el diccionario, significa hermoso, agradable, precioso, encantador y pertenece al lenguaje del amor y de la amistad íntima. También esta palabra se encuentra en Cantar de los Cantares, donde el novio describe la belleza física de su novia considerándola como una mujer encantadora. Cantar de los Cantares, que hermosa eres y cuán encantadora o amor deleitoso. Sin embargo, el mismo verbo se encuentra en Proverbios capítulo 2, donde se describe de qué manera el conocimiento es agradable al alma. Cuando la sabiduría penetra en tu corazón y el conocimiento sea precioso actualmente. La segunda palabra, Amor, Ahabat, no se limita al amor entre dos seres humanos. La misma palabra, el mismo sustantivo, se utiliza para describir el amor de Dios por su pueblo o el amor del pueblo por su Dios. Sin embargo, es este verbo maravilloso, que en hebreo es Palah, que hace toda la diferencia. La conexión de este verbo palabra con amor no se concibe o no muestra un amor ordinario, pero un amor extraordinario, un amor difícil a entender, un amor que va más allá del comprensible. La raíz de este verbo palabra es la misma raíz que se usa en Éxodo capítulo 1 a 15 para describir las hazañas de Dios en la liberación del pueblo elegido. Es decir, no es un amor como lo que se dice normalmente, pero es algo.